Buenos días compañeros, me llamo Fernanda Galindo, soy del tercer grado B, soy del colegio San Martín. Hoy les vengo a hablar sobre la batalla de Zucabaya. Se dio a inicio el 7 de febrero de 1836 entre las dos tropas, entre las tropas de Salaberry y las tropas de Salaberry, quienes el cual querían invadir territorio y ganar la confederación. Primera pregunta, ¿cuál era el conflicto por el que peleaban? El primer conflicto fundamental era de que las tropas bolivianas querían invadir al Perú. Salaberry declaró la guerra de muerte a Santa Cruz. Segunda pregunta, ¿quiénes murieron? El primer principio, quien murió fue Salaberry a través de un fusilamiento, quien firmó un acta de Santa Cruz en donde aclaraba eso. Tercera pregunta, ¿quién asumió el gobierno peruano luego de derrotar a la confederación? Quien asumió el gobierno peruano fue Salaberry, quien logró derrotar a la confederación de Salaberry. El ejército unido tuvo 242 muertos y 180 heridos. El ejército de Santiago tuvo 600 muertos y 350 heridos. Gracias.